Gracias. 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 ¿Qué hipers? ¿Qué es lo mismo? ¿Qué es un valor? ¿Crees que hay una duda en este caso? Sí, ¿con mío? ¿Qué se puede hacer? ¿Puedo pasar a menos 5 por menos 0.12? ¿Puedo pasar a menos 1? ¿Puedo pasar a menos 6? ¿Puedo pasar a menos 6? ¿Puedo pasar a menos 6? a 1 a 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 y 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 Dios me dice que no, si me dice que no me dice que no me dice que no, si quieres que no, si topo de retorno, si te respondo en un mensaje. y 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 log 10 to power 48 so this is a become a 48 into log 2 based in 48 into 0.3010 you know after multiplying what do you get after multiplying what do you get yeah 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 so this is the answer so this is the answer so this is the negative positive cases here b value is the number of digits kya ho jayegah number of digits kya ho jayegah 14 plus 1 b plus 4 achcha-achcha karakteristik nikal ke answer bata diya hoga jisne bhi 14 bataya hoga munche samjh me a gaya unki galti to is tarah ki mistake karayenge toh gharbalo jayegah kaam chiken baaki sabi loko ne reply dena hai bachyo sabi loko ne reply dena hai phir munche maja aayegah or aapko bhi taken out let's taken one more question for this question for this question for this topic sabi loko ne bin daso ke answer karna hai tekena if log 3 jab bhi kohi bhi cheese paro to usko itam perfection tariqe se paro se formality nahi karna hai bachy cana aapko ek baat batana chauhaga bachy ae koeta sa experience kota bansal me dho a mi amor la gente en la casa delcardio en elève y two y y no cuando yo estaba en Cota, no tranquilo en el año que hay en el año que en el año, en el año que hay en el año 18 y en el año que hay ya, en el año 17 y en el año en el año 18 y en el año así porque imagina que allá donde hay por lo que los invitados a la gente una persona 96% y una persona 99.3% y esto se encuentra una buena college porque he's in under the 10,000 rank a poco de 7,000 no me acuerdo, no me acuerdo y esto está la 10,000 rank y este es el granito es decir, esto es el granito que le hablo de la educación y que le hablo de la educación, incluso en el Más, a veces me llega a mi casa, me lo hablo de la educación. Luego, me sentí a la educación. Pero, cuando estaba en contacto con la educación, la educación que le hablo de la educación, eso también tiene que tener el resultado. Y luego, la resulta en la educación. Entonces, hoy en la educación de la educación de 96, que me ha llegado a la educación de la educación. Entonces, me dijo, me dijo, me dijo que no me ha llegado a la educación. ¿Qué le haré? ¿Cuándo le voy a ver? y 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 Ayer si tienes que dar cuenta, me gusta que no te, 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 no te. Lo que ha hecho, IPL. y 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 three hundred twenty five fourteen 十 nine Once you notice this, that is gone when you know which you spots. These, that have become a full number, theым Republican, and you can comment, because you know what it is wrong, your reference is because I would like to know from your side, please comment on média why this might happen first Por favor, por favor, por favor por favor. ¿No? ¿Estas en el siguiente tema? ¿Está bien? Ahora vamos a seguir. Es el siguiente tema. y Inequality 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 ¿Los han estudiado que no? ¿Los han estudiado que no? ¿Los han estudiado? ¿Los han estudiado que no? ¿Los han estudiado? ¿Los han estudiado? ¿Los han estudiado que no? ¿Los han estudiado que no? ¿Los han estudiado? x greater than y x greater than y if a greater than 1 ¿Estás bien? ¿Estás entendido esto? ¿Estás entendido esto? ¿Estás entendido? ¿Estás entendido? ¿Estás entendido? гоres H конечно, tu recibe esta, ¿Estás perdido ¿Me cisone? Esste, tu��ras y ¿Estás perdida 3 P stereotypes ¡Aす facility! ¿Stan Berncier Si, tu経ور ¿Estás perdido ¿Estás reservado ¿Está en collaborative ¿ added? ¿Qué es lo que es el concepto? ¿Cuáles son los más que los esenequeletos han mejor? ¿Cuáles son las más que los esenequeletos? Gracias. es ya Gracias. X, ahora mismo ahora mismo ahora mismo ya 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 aquí 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 es capaz de hacer esto es es la base to 3. La base se me. Base se me. Pero el paso es más. La base se me. La base se me. Y la base es más. La base es más. ¿Eso es lo que estás entendiendo? ¿Sí o no? ¿Eso es lo que estás entendiendo? ¿Aprender a la gente? ¿Yes o no me dijo? ¿No, chicos? ¿Ya? 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 ¿Mi ¿Ya? es un poco de ahora hay un pequeño que a ti a ti a 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 x y a a a l a a a tiene un ruido es material para que cuando es uno del queen entonces por ejemplo 1 2 es 2 y 1 1 is y 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 x y y y y x y y y x y 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 ¿qué es lo que el de moins de menos, de menos or igual a 0, de igual a 0? ¿De acuerdo con ver cuál es lo que no? ¿De acuerdo con verlo o que no? Ahora, esta es la continuación con continuación, ¿cuá es que la Fale va a conseguir? y esther y si 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 como si fuera, la cosa se ha llegado. Como por ejemplo, log 1 by 2 Ahora me daré un poco de introducción. Ahora vamos a hacer un concepto concierto. y ahora que uno del número 3 si es más de un número de 1 y salero y y es más de un número de 2 y salero y salero y salero Minus log base 2. Unos de los 1. La 3 upfront que algo que diferíxaba un valor que realmente ¿Está bien muy bien? ¿Está bien o no? Este es un concepto en la negativa y positiva. Es un concepto muy interesante y muy bueno en el logaritmo en la cualidad. Estoy muy bien, estoy hablando muy bien. Estoy muy bien, estoy muy bien. Me parece que cualquier cosa no se sabe. Para entender la gente, ¿por qué hay aquí? ¿Por qué hay aquí? ¿Por qué hay aquí? Esto es mejor de este ejemplo. Lo que hay aquí, ¿por qué hay aquí? Ahora vamos a ir al la pregunta. Ahora vamos a ir al la pregunta. ¿Cierto? 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 ¿Log 3 base. ¿Log 3 base. ¿Log x base 3 greater than. log x square minus 5 me explain this part because it's time now you have seen this part 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 what will happen this part this part this part what will happen X greater than x square minus 5 here's x value you can't make definition y 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